Y habrá pruebas saber por computador para los estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno grado. El ICFES lanzó en Antioquia el programa y llamó a los rectores de 25.000 instituciones educativas públicas y privadas del país a que dispongan del inventario de tecnología y conectividad que haya en sus colegios. Habrá pruebas saber por medio digital para los grados tercero, quinto, séptimo y noveno. Y en Antioquia comenzará el experimento. 2.5 millones de niños esperamos que entre septiembre y octubre estén presentando estas pruebas por computador. El ICFES lanzó en Antioquia el programa Mi Educación, depende de tu gestión, para que los rectores de las instituciones educativas hagan el inventario de los recursos tecnológicos y de conectividad disponibles. El primer paso que estamos haciendo y por eso estamos arrancando tan temprano en el año es hacer un inventario tecnológico de toda la dotación en Colombia. Esto va a servir para nosotros pero también va a ser para el país porque en este momento aún no tenemos la dotación completa de los colegios. En el país serán 25.000 las instituciones educativas públicas y privadas en las cuales se aplicará la prueba por computador.